Se acabó el sueño para Latinoamérica, pero si algo hicimos fue alentar hasta el final. Se fueron muchos años para llegar aquí, muchas copas que no se lograron y tenemos la esperanza y la fe de que podamos pasar para las siguientes etapas de este torneo. Se nos dieron las cosas para poder venir a apoyar al equipo, aprovechar que estamos bastante lejos de toda América, pero bueno, creo que soy el único con la camisa extra aquí en el recinto y estamos apoyando con todo. La verdad es que muy bien, muy divertido. Es impresionante ver cómo los esports han crecido aquí en China. Nos inspira a que sigan creciendo en Latinoamérica y a que podamos llegar a tener algo como esto en México y en el resto de Latinoamérica. Y así nos despedimos del MSI y también de Chengdu. Nos vemos en las redes.